en esta vídeo clase vamos a aprender cómo puedes crear una infografía utilizando el programa de illustrator y bien pues para ello te estoy mostrando una plantilla que podemos realizar a través de illustrator y vamos a comenzar con un documento en blanco para poder crear esta práctica que te estoy mostrando para ello nos vamos a ir a menú archivo a la opción de nuevo y en nuevo pues vamos a escoger un tamaño en a4 que una vez que cojas el tamaño en a4 y nos vamos a pasar del lado derecho y vamos a cambiar la orientación de la hoja en horizontal que lo ponemos en horizontal en la parte de modo de color nos vamos a asegurar que esté en rgb con una resolución en 300 ok una vez que hagamos esto damos clic en crear y bien pues con lo primero que vamos a comenzar va a ser con la forma del pentágono aquí podemos checar que tenemos 1 2 3 4 5 6 10 elementos que nos están ayudando a ser parte de la infografía que quiere decir que vamos a meter información en cada uno de ellos y en la parte central va a estar el tema principal entonces nos vamos a la parte de sin título que es el documento en blanco y del lado izquierdo vamos a utilizar nuestra caja de herramientas y vamos a ubicar la herramienta aquí donde se encuentra la línea vamos a tener todas las formas y quiero que observes que aquí tenemos una herramienta de polígono damos un clic en ella y si nosotros trazamos aquí un contenido quiero que veas que en mi caso pues yo ya tengo un pentágono por lo regular cuando tú lo traces vas a tener de esta manera un hexágono y estoy dando un clic sostenido para mantener movimiento en la figura que si quieres aumentar las puntas o disminuir las vamos a utilizar el teclado con flecha arriba para aumentarlo o con flecha abajo para disminuirlo presionamos otra vez flecha abajo y podemos ir notando que va cambiando la figura que yo aquí me voy a detener vamos a elegir un tamaño un poquito grande y voy a presionar la tecla shift esto para tener una figura perfecta ok entonces voy a dejar más o menos esta altura voy a tomar la herramienta de selección le vamos a dar un clic sostenido y la vamos a posicionar casi por la parte del medio del documento ahora lo que vamos a hacer es crear las demás figuras en este caso para poderlo hacer primero vamos a aplicarle un color aquí y vamos a ir a ventana y vamos a activar la parte de color en caso dado que no la tengas visible entonces aquí tenemos la parte frontal que es el relleno y la parte este icono que está en la parte de abajo que es el trazo entonces vamos a elegir un color por ejemplo este y ya lo que es el trazo lo voy a seleccionar y le voy a bloquear el color ok entonces una vez que definamos esta parte vamos a clonar esta figura para hacer el efecto que tengo acá entonces lo que vamos a realizar seleccionarlo y nos vamos a ir al menú efecto y el menú efecto vamos a entrar a la parte de distorsionar y transformar aquí vamos a utilizar la herramienta de transformar bien en esta sección lo que vamos a realizar es que en este pequeño icono quiero que se duplique que se coloque en esta sección le vamos a dar un clic y vamos a pedir que se creen nueve copias ok 9 copias para que sean las 10 y vamos a poner el ángulo a un ángulo 36 por ejemplo para que los de las nueve figuras como puedes observar aquí quiero que veas cómo se están acomodando tenemos que jugar con ellas y con la herramienta de mover para poder tener ese aspecto que tiene la infografía entonces me voy a posicionar en la parte de horizontal aquí y voy a utilizar en el teclado la flecha hacia abajo la mantengo presionada y podemos notar qué efecto va teniendo que vamos a checarlo quiero que observes que aquí ya están todas las empiezas separar entonces más o menos le vas a buscar en la parte de deseada y también lo vamos a acomodar con la parte de vertical porque podemos notar que están un poquito chuecas entonces me voy a ir hacia arriba y podemos notar que ya empiezo a enderezar la parte horizontal pues va a ir el espacio que hay entre cada una de ellas entonces si lo disminuyó como checar que éstas se hacen más cerradas o bien pues las puedo extender un poquito más en la parte de vertical pues lo único que vas a hacer es acomodar entonces una vez que tengamos más o menos este efecto vamos a dar clic en ok y ahora lo único que voy a hacer es acomodarlo en el documento por aquí a mí me quedó un poquito más grande entonces hay que tener cuidado que no rebase el documento ok ahora lo que vamos a aplicar es ponerle un color distinto a cada uno lo voy a cambiar de documento y para ello lo que vamos a hacer una vez que esté seleccionado me voy a ir a menú objeto y en menú objeto le voy a poner expandir apariencia de esta manera podemos notar que todos los elementos se seleccionan una vez seleccionados vamos a darle clic derecho y le voy a poner desagrupar ya se encuentran desagrupados ya los puedo seleccionar uno por uno entonces al poderlo seleccionar ya podemos aplicarle un color a cada uno vamos a ponerle aquí aquí le cambiamos en la parte del trazo vamos a asegurarnos que el trazo esté bloqueado cambio la parte de relleno y pues le empezamos a poner un color distinto aquí podemos notar que se lo aplicó a todo entonces le vamos a dar doble clic para poder seleccionar uno le aplicamos el color seleccionamos el siguiente damos doble clic afuera seleccionamos el siguiente listo entonces vamos a ir eligiendo los colores que tú quieras aplicarle a tu a tu infografía listo ok ahora vamos a realizar lo mismo con la parte de los círculos voy a cambiar y vamos a hacer algo similar voy a tomar en las formas la herramienta de elipse y vamos a trazar el círculo menos por aquí se lo vamos a cancelar y lo vamos a acomodar ok listo le vamos a poner aquí en trazos seleccionamos la parte de trazo estamos en la ventana de color recuerda que si no tienes la ventana de color en menú ventana vamos a tomar la parte de color o bien utilizamos la tecla f6 y entonces aquí en trazo le vamos a dar en color blanco vamos a aumentar un poquito el grosor del círculo no vamos a ir a ventana y vamos a buscar la parte de trazo y se encuentra atrás y vamos a subirlo por ejemplo a tres puntos de tal manera que quede de esta forma ahora aquí lo que vamos a aplicar es el mismo efecto que se pueda clonar es decir vamos a sacar nueve copias para tener este mismo efecto entonces lo seleccionamos nos vamos a ir a menú efecto a la parte de distorsionar y transformar y vamos a elegir la opción de transformar listo en esta sección quedamos que vamos a aplicar nueve copias aquí nos vamos a asegurar que se encuentra en la parte central y en la parte de ángulo le voy a colocar 36 de la misma forma vamos a empezar a jugar con la parte de vertical y horizontal ok para poder darle ese efecto vamos a acomodar ahora voy a utilizar la parte de vertical para acomodarlo estoy utilizando las teclas de las flechas en el teclado ok entonces vamos a buscar más o menos este efecto que cada una se acomode en cada pentagon ok una vez que consigamos este efecto damos clic en ok ok y nuevamente pues vamos a aplicarle un color a cada uno de ellos entonces los seleccionamos nos vamos a ir objeto y le vamos a poner expandir apariencia esto para que se puedan seleccionar todos los elementos y después los podamos desagrupar damos clic derecho y voy a poner desagrupar ok listo entonces damos un clic ahora en la hoja para no seleccionar ninguno me aseguro de tener herramienta de selección y voy seleccionando uno por uno para poderle aplicar un color ok entonces la parte de color hay que asegurarnos de tomar la parte de relleno aquí y elegir algún color aquí lo mismo vamos a aplicar algún otro color y lo vamos a hacer con cada uno listo bien una vez que lleguemos a esta parte y nos vamos a enfocar ahora en hacer la parte de los círculos la parte que tenemos aquí en medio ok entonces lo que vamos a realizar es tomar la herramienta delipse nos vamos a posicionar más o menos por esta sección de la infografía damos un clic sostenido y vamos a trazar el círculo mantengo presionada la tecla shift para hacer un círculo perfecto ok y luego lo que vamos a hacer es acomodarlo en la parte del medio ok más o menos por aquí trazamos otro círculo lo voy a cambiar el color por ejemplo un poco más pequeño y lo vamos a acomodar en la parte del medio de tal manera que tengamos este efecto ya tenemos otro efecto entonces ahora lo que vamos a realizar es tratar de centrarlo bien y quiero que observen en la original que está dividido que aquí tenemos estas partes de cada círculo entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer esos cortes como vamos a realizar esos cortes pues vamos a utilizar las formas la forma de la el segmento de línea le damos un clic y voy a buscar el punto medio únicamente busco el punto medio no le vamos a dar clic una vez que lo encuentre me voy a salir del círculo de esta manera quiero que te des cuenta que no estoy dando clic sobre él hasta aquí es donde voy a dar un clic sostenido y voy a trazar una línea hacia el otro extremo y me voy a asegurar que la parte del trazo el color del trazo se encuentra en color blanco ok una vez que hagamos esto vamos a clonar vamos a sacarle copia a esta línea y vamos a utilizar el mismo método nos vamos a ir efecto distorsionar y transformar y elijo la opción de transformar ok aquí vamos a sacarle dos copias a mis líneas para partirlo en 6 voy a poner aquí dos copias y lo vamos a colocar a un ángulo de 60 y quiero que observes que aquí las líneas y yo voy moviendo el ángulo se van jugando lo que son las líneas dependiendo como las querramos entonces te recomiendo que le pongas un 60 en este ángulo para tener este aspecto ok una vez que consigas este efecto damos clic en ok bien una vez que tengas y dividido lo que es el círculo vamos a tratar de seleccionar los elementos que se encuentran aquí adentro damos un clic sostenido más o menos por aquí afuera tratando de seleccionar únicamente el círculo y las líneas listo ok una vez que lo realices nos vamos a ir a menú objeto y le voy a poner expandir apariencia list ok ahora vamos a irnos a menú ventana y vamos a buscar la ventana de busca trazos ok dentro de todas estas opciones vamos a buscar una opción que se llama dividir que en este caso es la que estoy seleccionando damos un clic en dividir y de esta manera pues si ya damos un clic por fuera podemos checar que está seleccionando uno por uno que quiere decir que todo esto ya lo dividió pero vamos a seleccionarlo nuevamente y lo vamos a desagrupar damos clic derecho desagrupar y de esta manera pues ya podemos seleccionar uno por uno y aplicarle un color de relleno distinto por ejemplo ya podemos seleccionar aquí y le vamos aplicando otro color seleccionamos y le aplicamos un color diferente para dar el efecto más o menos por aquí así y listo ok ahora nos vamos a ir con la parte de las imágenes para las imágenes tienes que descargar íconos sobre el tema que quieras aplicarlo en este caso yo estoy aplicando una plantilla y pues podemos tomar imágenes al azar ok en este caso para buscarlas desde la página de google voy a buscar por ejemplo tecnología ok nos pasamos a imágenes y aquí con las imágenes que vamos a utilizar lo vamos a cambiar voy a entrar en herramientas y en la parte de tamaño voy a elegir la de tipo iconos y en color transparente para que yo pueda descargar imágenes pequeñas y sin el fondo blanco entonces de esta manera tú puedes ingresar y descargar las 10 imágenes que vamos a utilizar entonces me voy a regresar al programa de illustrator yo ya las tengo descargadas ok y para insertarlas nos vamos a ir archivo y me voy a la opción de colocar ok damos un clic en colocar y yo aquí tengo en descargas tengo aquí una carpeta con todas las imágenes que voy a utilizar entonces le damos un clic y le ponemos colocar y vamos a trazar más o menos por fuera del círculo para que la imagen que por dentro y aquí únicamente lo que vamos a hacer es acomodarlo ok nuevamente archivo colocar seleccionamos la siguiente y lo trazamos y lo colocamos ok entonces voy a adelantar el vídeo para que vean cómo se realiza y listo vamos a colocar otra imagen que va a ser la principal y que va a estar en medio aquí por ejemplo ese sería mi tema principal y ahora vamos a ocupar la herramienta de texto damos clic en la herramienta de texto para que nada más le demos un clic y pues aquí aparezca el título aquí podemos modificar el formato de la letra desde la ventana de propiedades entonces buscamos ventana propiedades y aquí en la parte inferior pues tenemos el tamaño de la letra ok también podemos cambiar el tipo de la letra y acomodarlo acomodar nuestro tema y de esta misma forma pues vamos a agregar texto a cada uno de ellos entonces tomamos la herramienta damos un clic sostenido trazamos y para la parte del medio pues vamos a modificar la letra más pequeña voy a utilizar mi herramienta de zoom nos vamos a acercar un poquito más y aquí lo vamos a trazar y lo vamos a acomodar aquí puedo seleccionarlo presionar la tecla alt y colocar otro elemento aquí presiono la tecla alt clono por acá y para acomodarlo vamos a darle en objeto y le vamos a poner expandir damos clic en ok damos clic derecho damos en la opción de transformar y damos clic en la opción de rotar de esta manera pues tú ya puedes modificar el ángulo del texto ok más o menos por aquí damos clic en ok y podemos observar que ya tengo información de este mismo ya lo puedo seleccionar presiono la tecla alt y damos un clic sostenido para hacer una copia de este texto otra vez selecciono le damos un clic presiono la tecla alt y damos un clic sostenido sin soltar ambos y lo acomodo por aquí damos clic derecho transformamos y rotamos ese texto ok entonces aquí únicamente sería cuestión de darle el ángulo que deseamos ok de esta manera nuevamente con la tecla alt y clono la información voy a presionar la tecla de zoom y pues nos vamos a alejar de la infografía para que podamos ver el resultado final ok y bueno chicos pues hasta aquí llega la práctica de esta infografía se despide como siempre es su amigo eric vega sin antes pedirte que apoyes este video dando un clic en manita arriba comparte este contenido y nos vemos hasta la próxima clase vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si